Enzo lleva su fantástica figura Recorriendo con honor el mundo entero Sangre azul tendrá este noble caballero Pero es blanca y colorada su armadura Enzo lleva su talento como lanza Sin usar la fuerza bruta ni el temor Sin embargo retrocede el invasor Derrotado cuando el príncipe avanza Es tan grande que si debo hablar de Enzo Los laureles, los elogios que dan chicos La palabra de alabanza se hace añicos Es Francescoli tan grande que ahora pienso Que su nombre debería ser inmenso Pues de gloria me hizo inmensamente rico Es inmenso cuando frena, cuando engancha Es inmenso por su eterna habilidad Y es gigante por el don de su humildad Tanto dentro como fuera de una cancha Y es inmenso el amor que tanta gente Le profesa al oriental más argentino Al botija que con casi nada vino Y hoy se va siendo el campeón del siglo XX Quiero verte una vez más querido Enzo Por la risa que hasta en sueños multiplico Por el canto y la alegría de los chicos Con su príncipe surcando el universo Quiero verte una vez más querido Inmenso Quiero verte una vez más te lo suplico La na 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 Gracias por ver el video.